¡Uy! Hola amigos, hoy vengo a hablarles de la película La Vida de Cadabacín. Y bueno, esta es una cinta europea de animación stop motion, donde se nos cuenta la historia de un niño apodado Cadabacín, y sus vivencias a partir de que éste queda huérfano. Pero no quiero decir más detalles de la trama, porque es una película muy corta, dura apenas unos 70 minutos, y está contada de forma bastante concisa, lo cual aprecio ya que las cintas de trama humano tienden a divagar demasiado, y esta va a lo que va. Con todo y que la historia a simple vista pueda parecer sencilla, mundana y predecible, en el fondo no es algo malo si la película como tal te logra divertir y conmover. Aún con la poca duración, la cinta logra establecer bien a sus personajes, contándonos sus respectivas tragedias y tratando temas difíciles con un enfoque inocente y a la vez honesto. Para darles una referencia sin quemarles tanto la trama, imaginen que la película es una mezcla entre El reino bajo la luna de Wes Anderson y el largometraje de stop motion, Mary y Max, de este último dejaré el link del avance en la descripción por si tienen curiosidad para que lo chequen, yo igual les recomiendo ambas películas, y en el caso de que ya las hayan visto y las disfrutaron, entonces no se pueden perder la vida de cada cine. Además de que tristemente la mayoría de estas cintas de stop motion tienden a ser ignoradas abismalmente, no solo por la academia donde no saben un carajo del cine, sino también por el público. Se los juro, yo la vi este domingo y la sala estaba casi vacía, y el resto de las funciones como Malien en el Rey Arturo estaban llenísimas, así que no creo que pase de esta semana, espero equivocarme, pero sé que se ve que estas cintas están hechas por amor al arte y más que te debería de verlas, bueno, os digo yo, no sé. Además de que el hecho de que se aventuren a estrenarlas con todo y su idioma original sabiendo que casi nadie las verá, es un puto milagro, así que no desaprovechen la oportunidad. La única advertencia es que, si bien es una película apta para toda la familia donde se habla en parte sobre la niñez, eso no la vuelve una película para niños per se, similar al caso de Donde Viven los Monstruos, no que los niños de amplio criterio no la puedan disfrutar, solo que, como les digo, la película no por ser sencilla implica que es simplona, así que si solo llevan a sus niños para desentenderse y que sean el problema de alguien más, mejor métanos a ver Los Pitufos, o no sé, sean buenos padres y cuiden y quieran a sus hijos, y no los pongan a ver lo que sea con tal de que dejen de fastidiar, pero es solo un consejo. Mientras tanto, pues yo les agradezco por ver el video, no olviden dejar su comentario si la vieron o si la quieren ver, se la recomiendo de nuevo, yo les pongo un 10 de 10, aunque eso no sirva para nada, pero esta fue la reseña de hoy, muchas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima.